Bueno, como son tiempos de correcciones, cambiamos el nombre del corrido, no era Luis, era Rafael. Y dice así. Voy a cantar un corrido del Meritituriangato. Matan a Rafael, de él, mala causa, fue un desengaño, halló montando a su yegua, al cuñado Feliciano. ¿Qué haces ahí, Feliciano, montando mi yegua pinta? Que no te estabas muriendo, que regresaste a la finca, nomás pa' hacer la malora. Y te me largas ahorita, le des maledio de golpes saliendo, huyendo el bandido. Amenazado de muerte por su cuñado querido, si vas, si regresas a mi pueblo, te mataré, te lo digo. Maté, era un hombre cobarde, le preparó la emboscada. Y por detrás de una cerca, le disparó por la espalda. Cayó bien muerto, le desma, sin darle tiempo de nada. Salió viendo Feliciano, entre barrancas y valles. No paró hasta California, donde rincos surreales, no lo alcanzó la justicia. No paró hasta California, nunca pagó por sus males. Aurelia quedó llorando la pérdida del marido. También perdí a su hermano, que se volvió fugitivo, solo con su hija en los brazos. Para enfrentar su destino, para enfrentar su destino. Así acabó aquella historia, del Edesma y Feliciano. Dios ya los tiene en su gloria, a su marido y hermano. Aurelia se nos perdió, por las praderas y llanos. Aurelia se nos perdió, por las personas. Gracias.